¿Quién no crea? Viendo tan generales aplausos Que he navegado Viento en popa y mar de leche Sobre las palmas De las aclamaciones comunes Pues Dios sabe que no ha sido muy así Porque entre las flores De esas mismas aclamaciones Se han levantado y despertado Tales áspides De emulaciones y persecuciones Cuantas no podré contar Y los que más nocivos y sensibles para mí han sido No son aquellos Que con declarado odio y malemolencia Me han perseguido, no Sino los que amándome Amándome y deseándome bien Y por ventura mereciendo mucho con Dios Por la buena intención Me han mortificado y atormentado más que nosotros ¿Qué me habrá costado resistir esto? Rara especie de martillo Donde yo soy el mal y soy el verdugo Pues por la en mí dos veces infeliz amiguita De hacer versos Aunque fuesen sagrados ¿Qué pesadumbres no me han dado? ¿O cuáles no me han dejado de dar? Cierto es Que algunas veces me pongo a considerar Que el que se señala O es señalado por Dios Que es quien solo lo puede hacer He recibido como enemigo común Porque parece de algunos Que usurpa los aplausos que ellos merecen Y así le persiguen Pues parece máxima De impío Matiabelo Aborrecer al que se señala Porque de eso no sea otros Así sucede Y así sucedió siempre Y si no ¿Cuál fue la causa De aquel rabioso otro De los fallecios contra Cristo? Habiendo tantas razones para lo contrario Porque Si miramos su presencia ¿Cuál prenda más amable Que aquella divina hermosura? ¿Cuál más poderosa Para arrebatar los corazones? ¿Qué haría? ¿Qué movería? ¿Y qué no haría? ¿Y qué no movería? Aquella incomprensible verdad Por cuyo hermoso rostro Como con un terzo cristal Se estaban transparentando Los rayos de la realidad ¿Qué no movería Aquel semblante Que sobre incomparables Perfecciones en lo humano Señalaba iluminaciones Pues si vamos a las demás prendas ¿Cuál más amable Que aquella celestial modestia? Que aquella suavidad y blandura Derramando misericordias En todos sus movimientos Aquella profunda humildad Y mansedumbre Aquellas palabras De vida eterna Y eterna sabiduría Pues cómo es posible Que esto No les arrebatara A las almas Que no fuesen Enamorados Y elevados Tras él Si dijeran Este es un malhechor Un transgresor De la ley Un alborotador Que con engaños Alborota al pueblo Mintieran Como mintieron Cuando lo decían Pero eran causales Más congruentes A lo que solicitaban Que era quitarle la vida Más dar por causado Que hace cosas señaladas Uno parece De hombres doctos Cuales eran los fariseos Pues así es Que cuando Se apasionan Los hombres doctos Prorrumpen Semejantes Inconsecuencias En verdad Que sólo por eso Salió determinado Que Cristo muriese Hombres Si es que así Se os puede llamar Siendo tan brutos ¿Por qué Esa tan cruel Determinación? Válvame Dios Que el ser señalado Es causa Para que uno muera Gracias Aplausos